17 años, que levante la mano, claro que sí, pongo a esta canción, Estrellita del Amor, que ilumina mi camino. Viene este tremendo golazo para ti mi hermano, para Azuco, con mucho cariño, Estrellita del Amor. 17 años en tu corazón, 17 años cantando, el maestro Pascualillo. Estrellita del Amor, ilumina mi camino, voy a emburrarme a mi amada, que a su cara me dejan de ella, pero yo juro, con el gana cuando ve, a que me queste la vida, así, vaya Azuco, ya no subras corazón. Estrellita, Estrellita, Estrellita del Amor, ilumina mi camino, voy a emburrarme a mi amada, los culpables son su padre, que me alejaron de ella, pero juro encontrarla, a que me queste la vida. Estrellita del Amor, ilumina mi camino, voy a emburrarme a mi amada, pero juro encontrarla, a que me queste la vida. Estrellita del Amor, ilumina mi camino, voy a emburrarme a mi amada, porque yo la quiero mucho, porque sin ella yo moriré. Porque yo la quiero mucho, porque sin ella yo moriré. Silencio, 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 no digas nada amor, vuelva a pasar arrepentido, Dios mío. Silencio, 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 sil Indencio, sin reproches, no me dirás nada mi amor, tomado de la mano, caminemos sin hablar. Nuestros hijos han crecido y en sus ojos son aire en cor, vuelva a casa arrepentido. Estoy llorando por tu perdón, estoy llorando por tu perdón. Los chacanes de la hacienda, 100% pascualieros señores, vamos arriba a la mano los pascualieros, a ver, donde están los hiches pascualíos, que levanten la mano arriba, arriba sin ahí, arriba, arriba. Hoy temprano al correo fui, a buscar una carta de ti. Hace tiempo que me escribes, yo no sé lo que pasará, algo enuncia mi corazón. Hoy he visto a mí hoy, me ha contado cosas de ti, que una tarjeta le lleva, diciendo que te casará, que no parte a tu boda. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay en ti, parte a parte de mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay en ti, parte a parte de mi corazón. La, 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 la. La, la. Saludos a mi señor, para Lucho, y el amor de su vida María. Jodería, vecino, y el saludo para todos ellos. Hola, gente de Cieneguía, a ver, donde están la gente de Cieneguía. Que levanten la mano arriba, la gente de Cieneguía. Arriba, Cieneguía, arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Te buscaré, te encontraré, amor mío, por donde quiera que tú vayas. La encuentro solo y triste, porque no está aquí. Llorando en silencio, sintiéndome morir. ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabiendo que te amaba, te fuiste sin adiós. Te buscaré, amor, te buscaré, te encontraré, te encontraré. Te encontraré, te encontraré. Y está defendiendo a capa y de espada, nuestra cumbia peruana, cumbia salerosa, cumbia inolvidable, con Pascolillo, la nueva estrella azul para ti. Mentira, yo no era mentira, juraste sin intentar. No, 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 no. Siempre juraste estenerme, llamarme y ahora Que de un brazo o de otro hay que engolor Te acordarás de mi beso, mis caricias sufrirás Y llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 me engañaste mujer Ay, 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 me sé por favor Ay, 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 ya no vengas a mí Ay, 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 no por favor Oye la gente que está a la puerta de ingreso Las entradas siguen siendo populares señores Seguimos regalando los premios Oye la gente, la musa, la musa, la molina, la musa Popogari, mamas carita, la musa, la molina Soledad, soledad, estoy en esta triste soledad Amor porque no vienes junto a mí ¡Ju-jú! ¡Ju-jú! ¡Zapa! Aquí estoy otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, tu amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy sin amor Concibiendo mi soledad Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, tu amor? Soledad, soledad En mi vida y soledad Solo estoy sin amor En mi vida y soledad Estoy triste, abandonado Concibiendo mi soledad Estoy triste, abandonado Concibiendo mi soledad Jesús, con su amor Riana, Inca Con cariño, Inca Claro que sí Para mis hermanos De la portada 3 Siempre con pasparío, señores A ver ¿Y dónde están las chelitas? A ver Las cervecitas arriba Cervezas arriba Arriba, arriba ¡Salud! ¡Ju-jú! ¡Ayú! ¿Te acuerdas que? Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo Tú no supiste que responder Ahora sí ¡Ju-jú, jú-jú, jú-jú, jú-jú! ¡Ju-jú, jú-jú, jú-jú, jú-jú! ¡Ju-jú, jú-jú, 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 jú-jú Pedí mis besos con ternura Pero no, no supiste corresponderme Pedí mi amor con dulzura Pero no, no supiste corresponderme Ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlaste este mi amor Pero ya es tarde mujer Volverá a darte mi querer Nada queda entre los dos Te lo recorreré por Dios Amigos herreros, cuando ya no te quieran Vete por donde has venido Adiós Los pequeños ¡Aaah! 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 ¡Aaah, aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga! 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 ¡Esa palma! ¡Sin herida! ¡Fuerte! 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 ¡Esa palma! ¡Busa! 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 ¡Qué ricos señores! ¡Santando y encantando! ¡Eso! ¡Busa! ¡Busa! ¡Los chacones! ¡Ahora sí! ¡Será de la noche esta noche! ¡Ya nos hemos sacado la camisa! ¡Ya estamos listos señores para reventar el escenario! ¡Ya estamos listos y prestos para reventar el escenario señores! Un salón muy especial para los amigos de Piura Eddy que están cumpliendo años señores. Yo quiero preguntar, ¿en esta noche hay gente de cristal o no? ¿Hay hinchas de cristal sí o no? ¿Los hinchas del Sporting Cristal? ¿Los hinchas de universitario? ¿Dónde están los hinchas de la U? ¿Los hinchas del mejor equipo se llama? ¡Ah! Se llama Alianza Lima. A ver, ¿cuántas aliancitas hay esta noche? ¡Levanten la mano! ¿Y dónde están los hinchas de Pascualío? ¡Los hinchas de Pascualío! ¡Levanten la mano! Ahí está mi amigo. El abrazo para Eddy. Mi hermano Eddy González. Piura. También está celebrando el octavo aniversario de esta tremenda radio. Está dando la vuelta en Cineguía. La radio que traspasa fronteras. Se llama Radio. Radio Poderes. Es aquí para su amigo Luchito Salamanca. Sonora para Maribel, para Soledad, para Manuel, para Rosa. Llamamos al señor Bachico, por favor. Llamamos al señor Bachico, por favor. Llamamos al señor Bachico, por favor.